Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Noticias del Heraldo de México. Ponga mucha atención porque esta tarde el Servicio Meteorológico Nacional informó que se prevé que durante la primera semana de septiembre ingrese a territorio mexicano el primer frente frío de la temporada. Por este motivo, es probable que los estados mayormente afectados sean Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. No olvide abrigarse muy bien y seguir las recomendaciones emitidas por la autoridad. Este viernes, Jesús Ramírez Cuevas, actual voceo de la presidencia mexicana, afirmó que aún no cuenta con un ofrecimiento oficial para formar parte del gabinete de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Sin embargo, reiteró su compromiso de continuar trabajando a favor de los derechos del pueblo y la transformación. Una joven de 22 años de edad identificada como Montserrat fue víctima de feminicidio en la comunidad de Soledad Graciano en San Luis Potosí. Testigos de los hechos aseguraron que fue raptada por uno de los vecinos de la zona, mientras Montserrat esperaba el transporte público alrededor de las 7.30 de la mañana, por lo que iniciaron su búsqueda, pero, por desgracia, minutos más tarde la encontraron sin vida y con señales de arma de fuego en su cuerpo. La Fiscalía ya investiga el caso. Gracias por escucharnos, les informó José Alberto García. Noticias del Heraldo de México Gracias. Gracias.